Infantil Cutrolco, Alianza Extremo Sacó Extremo y Gol Apenas el inicio del partido Categoría 2013-2014 Así que volvemos al centro Apenas el inicio del partido Categoría 2013-2014 Judo al Infantil de Puerto Rico Alianza Extremo La salida para Alianza Extremo que gana desde el inicio del partido Sacaron desde el medio campo Y convirtió el gol del equipo extremeño Del barrio Montehermoso de la ciudad de Cutralco El equipo de la familia Zárate Recordamos torneo infantil de fútbol Categoría 2013-2014 Viene allí el córner La pelota que llega impulsada con mucha fuerza Queda jugable allí en el área Recupera Extremo Hay lateral Sacan los chicos de negro Alianza con la clásica camiseta celeste Blanca con vivos blancos Extremo con la negra y roja Una de las indumentarias que suele utilizar Recupera Alianza Sale en ataque Ahora se queda con la pelota extremo Juega con el osquero La salida larga Chiquito de Alianza en mitad de campo Jútero en el círculo central En la zona del círculo central Gana Extremo 1-0 con el gol Recordábamos apenas comenzado el partido Debe ser uno de los goles más rápidos de este año del certamen Apenas unos segundos de comenzado Debe ser el gol más rápido del certamen Sacó de la media cancha Le pegó y la pelota Allí vienen las campañas